Caminando con Dios Día a Día Por Martin Lloyd-Jones Enero 2 ¿Por qué es el Espíritu Santo llamado Santo? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas Primera de Juan 2.20 Seguramente la explicación es que su obra principal es la de producir santidad y orden en todo lo que hace al aplicar la obra de salvación de Cristo Su objetivo es producir santidad y lo hace en la naturaleza y en la creación así como en los seres humanos Pero su trabajo final es hacernos un pueblo santo, santos como los hijos de Dios También es probable que se le describe como el Espíritu Santo para diferenciarlo de los otros espíritus, los espíritus malignos Por eso se nos dice que examinemos a los espíritus y que los probemos y sepamos si son de Dios o no Primera de Juan 4.1 Entonces la siguiente gran pregunta es la identidad o la personalidad del Espíritu Santo La personalidad del Espíritu Santo no solo es olvidada por aquellos a quienes describimos como liberales o modernistas en su teología sino que a menudo nosotros mismos somos culpables de exactamente lo mismo Hemos escuchado a muchas personas ortodoxas referirse al Espíritu Santo y su obra como esa o su influencia Como si el Espíritu Santo no fuera más que una influencia o un poder Y también los himnos frecuentemente cometen el mismo error Hay una confusión sobre el Espíritu Santo Y estoy seguro de que hay muchas razones por las cuales a muchos de nosotros Nos resulta un poco más difícil pensar en el Espíritu Santo como la tercera persona de la Santísima Trinidad Igual al Padre y el Hijo ¿Por qué existe esta tendencia a pensar en el Espíritu Santo como una fuerza o una influencia o una emanación? Hay varias respuestas a esta pregunta Pero no son buenas razones El trabajo del Espíritu Santo parece ser impersonal porque es un tipo de trabajo místico y secreto Produce bendiciones, buenos frutos Él nos da dones y nos da varios poderes Y debido a eso tendemos a pensar en el Espíritu Santo como si fuera alguna influencia Estoy seguro de que esta es una gran parte de la explicación Un pensamiento para reflexionar El trabajo especial y principal del Espíritu Santo es producir en nosotros santidad ¡Santidad!